¿Qué es la relación que se tiene con la investigación musical? ¿Qué es la relación que se tiene con la investigación musical? Entonces, por ejemplo, si iban a construir una casa tenían un bambuco, si iban a hacer mica tenían un bambuco, si iban a hacer cualquier actividad comunitaria tenían un bambuco, una pieza especial para hacer esas actividades. Entonces, a mí eso me llamó la atención y sobre todo el conocer una serie de celebraciones como la fiesta del Cochihuala, que es un recorrido que hacen los cabildantes. O sea, los cabildantes se refieren a las figuras de gobierno que tienen los indígenas, en este caso de los NASA, y ellos van haciendo todo un recorrido en diciembre, llevando como el niño Dios en una cajita, pero va a la chirimía. La chirimía es una grupación musical que es de instrumentos de flautas, traversas de caña y tamboras, y algún otro instrumento idiófono como puede ser la maraca o la carrasca, dependiendo del lugar donde, como del resguardo que está. Entonces, eso yo comencé a ver lo que comenzaba a moverse, o sea, es un proceso de movilidad con la música, en donde iban de resguardo al resguardo, hacen una correría, y hacen esa correría en los meses que viene siendo de la parte de la celebración de las adoraciones al niño Dios. Entonces, ahí viviendo cómo tocaban esas músicas, y además, pues, el proceso pedagógico que se desarrollaba porque los niños van ahí también. Entonces, ahí hay un proceso de imitación, no solamente cuando es el que no hay una relación de maestro-niño que enseña, y el otro que aprende, sino que es, pégase a la música, y le pasan una tambora o una flauta, y ahí va aprendiendo de tal suerte que cuando él regresa, regresa músico. Cuando ya regresa, porque son nueve días de recorrido, lo que son los días de la novena, y el 24, entonces, se encuentran para tocar y hacen la gran fiesta, o lo pueden hacer una misa con el cura, y entonces, uno comienza, siempre se va a encontrar como esas expresiones de bambuco y pasillo, pero más fuerte lo de bambuco. Luego yo voy hacia el macizo, en el macizo también empiezo a ver esas expresiones, y aparece en esta celebración de las adoraciones, también que le llama la fiesta de los corazoncitos, que van llevando un santo, o van llevando el niño Dios, o un santo patrono, que van bajando por las veredas, y van chirimpam, haciendo chirimías. De tal suerte que yo hace muchos años, pues con un amigo, organizamos esa fiesta, o fuimos a participar de esta fiesta de los corazoncitos, que se hacen en el mes de mayo. Y entonces, otra vez aparece el bambuco, o sea, aparece esa fuerza de bambuco, y dije, me interesan también con chirimías, con flautas, pues, travesas y tamboras, y empiezo a encontrar además esa polifonía, porque son flautas de cinco, seis, siete, ocho flautas que van tocando toda una polifonía, pero aquí fue algo interesante, y fue que encontré algo, que yo pensé que esto era de los negros, porque tocaban alabados. Entonces yo dije, ven, alabados, y es que solamente tocan flautas, o sea, los indígenas, y los campesinos del macizo de indígenas también, hacen solos de flautas, una polifonía solo de flautas, sin percusión, y le llaman alabados, que significa adorar a los santos, o a, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí con esto de los alabados? Claro, entonces me di cuenta que era una influencia española, obviamente uno encuentra los alabados y los bundes, las adoraciones también con los afro, y entonces fíjate que cómo se ha ido metiendo y nosotros vamos categorizando, creo, cuando ya uno se adentra a hacer esa investigación, pues se da cuenta que son conceptos que se han ido incorporando desde afuera. Bueno, pero eso creo que es muy lo interesante, lo interesante es ver cómo ese bambuco y esas expresiones musicales tienen que ver con toda una celebración de la vida, de la cotidianidad, pero también de sus rituales. Entonces la música no es alejada, no es separada, la música forma parte de todos los procesos comunitarios de la vida misma, de la gente. Entonces había una vez, yo les pregunté a los músicos, porque les tocan días y noches enteras, y también recorridos, ¿cierto? Esos recorridos que van a hacer. De tal suerte que, por ejemplo, en el pueblo de Almaguer, se encontraron donde es un pueblo histórico, en la historia de la ciudad de la Ruta del Oro, y ahí se encontraron 35 chirineas que venían con su santo y hacen unos festones, unos salvos con festones que cuelgan espejos y cuelgan como cintas para adornar, como esa procesión que hacen, y entonces vi esa procesión y todos se unen, todas las chirineas se unen a tocar, por ejemplo, el himno nacional de Colombia, ¿cierto? Entonces me pareció que eso había que empezar también a mirarlo, no solamente la música agilada, sino que formaba parte de esas celebraciones, de esos rituales, que me parecían tan sagrados, tan importantes. Y lo hablo de sagrados no como lo religioso, sino como esa parte espiritual y esa parte de comunicación con un ser supremo, lo que, llámese como sea, pero que haya una conexión en esa ritualidad, de esas músicas con algo sagrado. Entonces después yo salto de ahí porque, por ejemplo, Niñana se quedó vestigando las flautas, las chirineas, y todo, entonces yo me encontré un día siendo jurada en una fiesta, en un festival campesino en una región y apareció un grupo de negros ahí tocando y yo dije, ¿y esa cosa qué es que tocan? Eso parece bambuco, pero parece y no parece bambuco. Bueno, me acerqué a ellos y me dijeron que se llamaba el grupo Sondertuno y que ellos lo que tocaban era bambuco pateano. Entonces yo dije, bambuco pateano, pues eso, qué interesante. Y entonces me fui yo, una vez tenía que ir hacia Mercaderes, a un poblado, porque yo en ese momento trabajaba con la Secretaría de Educación y nos tocaba ir a hacer unas capacitaciones para los colegios, escuelas, sobre el sistema educativo nacional y departamental, y nos bajamos ahí en Empatía a tomarnos un pumice. Y de pronto vi un violín al fondo, dije, ¿un violín? ¿Cómo así? ¿Quién será? Y me adentré en un poblado y debajo de una ceiba, de un árbol gigante, estaba una mujer, una negra, tocando tambora, un señor tocando violín y otro una guitarra. Entonces yo dije, ¿esto qué es? Y estaban tocando ahí y yo estaba encantada, pues en el negro, un bambuco pateano. Y dije, mi vida había oído, de tal suerte que ese día, cuando volví, mis compañeros me dejaron de ver que no aparecía y tuve que buscar la manera de poder llegar al otro lugar donde íbamos. Llegué tarde, por supuesto, pero yo ya iba como, iba con esa idea, o sea, iba con una idea agitada de saber qué era eso. Y allá, justamente, en ese pueblo de mercaderes donde íbamos a hacer el taller, la clausura del taller fue con una alocación de negros tocando violín, o sea, más violín y decían, oh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero ahí surge ya mi interés y me fui a buscar las bibliotecas en ese entonces, cuando teníamos internet, no había Google, no había nada de esas posibilidades, sino el poder ir a las bibliotecas y me fui a esa calle a la Universidad del Valle para averiguar qué había sobre empatía. Y solamente me encontré un libro que se había escrito, un historiador había escrito como sobre la historia de empatía. Y ahí, ahí levemente narraba, hacían narraciones sobre la música de empatía, pero pues era para conocer como un poco el contexto. Entonces, no encontré nada. Y entonces, en el libro de historia musical de Colombia, que fui a mirar a ver si estaba sobre el bambuco, patea no, no hablaba, y aparecía una figura de un baile de bambuco, dice, en empatía, pero lo ubicaban en el departamento del Chocó. Entonces, yo dije, no, eran unas grafías de unos viajeros que hubo, como fue Sir Roy, y que era como el dibujante, como el fotógrafo, pero como no había fotógrafos, eran los que hacían los gráficos, los dibujos, para poder representar eso, y aparecía realmente ahí, y un señor tocando un instrumento de cuerdas, un hilo sentado así como en una chichera. Entonces, dije, no, y no encontré nada. Dije, me voy a dedicar a investigar, porque esto me llama la atención. Entonces, comencé y aparece la expresión del bambuco, patea. Y en esa relación de investigación me llamó mucho la atención, porque encontré en un encuentro de curulado que hubo en 1987, en Tumaco, donde ellos afirmaban, los curuleros, de decir que su influencia musical del curulado venía de empatía. Entonces, yo dije, ¿qué es eso? Si ellos afirman, y ese dato lo encontré justamente en esos archivos del IPC, donde hacen como la relatoría de ese encuentro de curuleros que hubo en 1987, que se hacía en el festival de curulado en Tumaco. Y ellos coinciden en afirmar que sus influencias musicales venían del patea. El bambuco del patea. ¡Oh, qué maravilla! Dije, ¿qué es eso? Muy bien, terminé mi trabajo sobre el bambuco pateano y sobre esa presencia de violines negros o de negros. Yo no le llamo bambuco caucano, porque no le llamo violín caucano, como es la modalidad que aparece en el petróleo, porque ahí le ponen el nombre de violín caucano, Germán Patiño le da esa calificación y le quita como la identidad de los negros y yo les sigo llamando así, violines de negros o violines negros, porque ellos dicen, este es el violín del negro, este es el que nosotros hacemos, el que nosotros interpretamos y es el que nos da identidad. Bueno, entonces yo me fui y me fui hasta el norte y me encontré otra vez con esa presencia de violines negros en los municipios de Suárez, Buenos Aires, San Andrés de Quilichao, Caloto, Puerta Oterada, me encontré esa presencia y dije, no puede ser. Realicé una cartografía musical y se me juntaron los dos valles, el valle de Teoropatía y el valle del río Cauca que viene hacia el centro pues del país y el otro que va hacia el mar del Pacífico. Entonces se me juntaron y se me juntan esa cartografía, estos dos valles y ¿qué encuentro? Pues que había una unidad, un territorio sonoro construido alrededor del violín negro en donde ellos, tanto los de Empatía como los del norte del Cauca, habían elaborado sus violines Tinguado, Acrín de Caballo, en Mercaderes empecé en Empatía a encontrar violines en Totumo, empecé a encontrar violines hechos a machete del siglo XIX que los tallaban con machete e iban haciendo, por ejemplo, el violín de Empatía. Encontramos una muestra de ese violín en la colección de la Luisaque Larano, en la colección musical hay un violín de Empatía hecho a machete del siglo XIX y fue del Negromina, un pateano que se lo rebanó en ese entonces a Perdón Escobar, o sea, llegó a manos de Perdón Escobar ese violín, pero fue elaborado por el Negromina de Empatía. Entonces él viene y luego Perdón Escobar lo dana a la Luisaque Larano y ahí está ese violín hecho a machete que es más parecido a una viola, tiene el tamaño más grandecito parecido a una viola, pero eso me lo empecé a encontrar allá como encontrar pan, si me entiendes, o sea, encontrar violines hechos a machete. Entonces empiezo a encontrarme en el norte con las jugas y los bundes, las jugas, que son también un ritmo musical muy parecido, con una estructura de bambuco. La jugatía en esa estructura, entonces dije, claro, es que el bambuco está regado en el Cauca por todas partes, sí estaba en todas partes, en Empatía hacia el sur, en el norte a través de las jugas y en los indígenas nazas, en los misa, que antes se llamaban guambianos, en el macizo colombiano, en todas partes, empecé a encontrar, eso era regado de bambuco. Y en el norte del Cauca comencé yo a estudiar, pues estudiar documentos, a mirar qué, y me salgo leyendo La María de Jorge Isaac. Entonces en La María hablan de que estos negros esclavizados que estaban en la hacienda del paraíso y que estaban en las cañas gordas y que toda esta región también del norte del Cauca bailaba un bambuco, un bambuco negro, antiguo, un bambuco negro. Dije, vea pues, claro, había bambuco, entonces por eso ellos cuando les dicen, ustedes ganan, no, nosotros tocamos bambuco, fuga, bun de torbellino, y en Empatía también le llaman torbellino negro. Qué interesante todo esto, fíjate. Entonces yo comencé a seguir, pues eso es, son proyectos que uno va terminando por partes, pero eso no tiene, eso tiene la vida, uno ahí y va encontrando distintas elementos. Entonces yo, como buena, como todo musicólogo, pues me empecé, así hay otras funciones, análisis musicales, no sé qué, pero esas tocatas, esas pomilonas, esos abrazos, esas bienvenidas te van empautando con ese término de empatía, o sea, te van embrujando, ¿cierto? Y luego, eso hace de que yo no solamente estudie la música, lo que suena, el hecho sonoro, sino ese comportamiento y esa significación que hay alrededor de esas músicas que se mueven, o sea, quién las hace, por qué las hace, cuándo las hace, cómo aprende, y bueno, y entonces, y eso yo relacionando, me metí, pues, uno permanece en la documentación y en el trabajo de campo y encontré que claro, que todos estos negros que habitan en el Pacífico, unos fueron vendidos como bozales, otros fueron huidos de esta región, del centro, del Cauca, del norte, que también huían gente de Panamá, que huían negros de distintas partes y que fueron a constituir, pero no olvidemos que Popayán fue una sociedad esclavista de dos siglos, que mercadeaba vendiendo negros, ¿sí? En Popayán, que los traían por Cartagena, que los... Entonces, me llamó la atención porque ese bambuco viejo que aparece en el Pacífico, se preguntaron si estos iban del norte del Cauca, fueron llevados desde el norte del Cauca, y los de Empatía, fueron influenciados hacia Tumaco, entonces, uno dice, ese bambuco viejo del Pacífico, está muy conectado con los valles interandinos, porque, mire, mi aseveración es que la influencia va de aquí para allá, y no de allá para acá, porque si ese bambuco viejo que se daba en el norte del Cauca, en esos valles interandinos del río Cauca, son los negros que llegan y que huyen y otros los venden hacia el Pacífico, ¿cierto?, sobre todo lo que es Guapi, Timbiquí, y los otros que eran de Empatía influenciando a Tumaco, pues, ¿qué lo ponía uno a pensar? ¿Sí? Pues que uno piensa que esa influencia va desde unos valles interandinos hacia el litoral del Cauca. Entonces, esa es una cosa que hay que estudiarla, también muy interesante, porque fíjate que yo encuentro en Empatía una relación que hacían de trueque, ¿sí? Los de Guapi se venían y hacían trueque de intercambiar frutos, alimentos, y Empatía les daba carne. Y empiezan, por ejemplo, a ver cómo habían los alcoaciles y los que vigilaban, entonces, ellos dejaban la carne escondida para que la gente de Guapi, las del litoral pacífico, vinieran a hacer el trueque, entonces se llevaban la carne y ellos traían los productos que eran del litoral pacífico para hacer intercambio, ese trueque con los de Guapi. Entonces, uno empieza a encontrar unas cosas fantásticas de comunicación, de interrelación, de transculturación que se da ahí. Eso fue así y terminé y obviamente pues los trabajos de investigación empieza uno a mirar y se da cuenta que el Guamoco, por ejemplo, en San Agustín, San Agustín que hay chirimía y que se toca el bambuco y que se toca también el pasillo y que hay chirimeros que hacen música allá, comienzan a mirar la población que emigró de Almaguer, Cauca hacia San Agustín, Huila, Huila, San Agustín, Huila van hacia allá y entonces lo que hay uno por ejemplo va al Macizo colombiano por donde queda Almaguer y uno va allá en Macizo donde nasta está la laguna ¿cierto? la laguna donde nacen los cuatro ríos donde nace el río Magdalena donde nace por el otro lado está la laguna que nace el río Cauca pero allá donde nace la laguna de Magdalena es uno uno se asoma y hacia el lado de allá está el río Cauca gigante y para el otro lado está San Agustín entonces la gente emigraba de Almaguer hacia allá y Almaguer es Caúca Pacizo colombiano entonces comienza uno a ver esa ruta y esos caminos como ese bambuco fue subiendo hacia el interior del país hay un documento que es mucho más claro que lo publica luego Carlos Miñana sobre el bambuco del siglo XIX creo que hay que hacerle ese reconocimiento a Miñana con ese trabajo de investigación lo que pasa es que él lo investiga que me parece muy valioso y uno lo vive o sea uno lo ha tenido que vivir ese proceso con la comunidad entonces lo que explicaba yo y por ejemplo la relación que tienen los indígenas nazas con la música que forma parte de la música es el equilibrio que está entre el Shao que es el ser espiritual él que es el cuerpo con el kiwi que es la tierra o sea la música es lo que les permite equilibrar cuando tienen malestar cuando ellos tienen un malestar la música y la fiesta son los que les permite equilibrar en esa relación con el ser espiritual y la tierra y su ser como 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 sujetos entonces mira uno empieza a encontrar esas cosas tan increíbles que se dan entonces es uno que yo empiezo a mirar que ese desarrollo de ese bambuco es un producto cultural mestizo porque lo encuentra uno en esa influencia de lo indígena de lo negro y de lo hispano porque cuando ya uno comienza a mirar uno encuentra en el cauca por ejemplo en el macizo en los indígenas que hay bambucos con escalas menores bambucos antiguos de todos los hirteros y que por eso a veces la gente puede decir que son desafinados pues porque no están con el sistema diatónico sino que son unas escalas menores antiguas que hay que poder reconocer eso porque siempre nosotros tenemos el mundo pues de occidente pensando y invalidando aquello que no se parezca pues entonces lo invalida y por lo tanto cree que eso entra forma parte del mundo de lo desafinado entre ellos entonces ellos comienzan en el macizo colombiano por ejemplo hacen sus flautas les llaman compás de flautas porque ellos hacen las flautas las que se rundean las que percedean las que hacen la primera flauta y van tocando y haciendo su música y hay todo un ritual también para cortar esa caña en mi guante y también lo encuentras en Popayán en Popayán en las celebraciones de navidad en las fiestas por ejemplo están las chirimías con un diablito con la figura de un diablo esa figura del diablo fue lo que quedó de los autos sacramentales que hacían en Popayán que hacían esas representaciones que había chirimía que acompañaba esas procesiones pero llegaban a un lugar donde hoy es el el hotel monasterio ahí era como la tarima el lugar donde hacían esas representaciones de esas grandes comparsas para ir a hacer las representaciones de la Biblia a eso se le llamaba autosacramentales entonces como eso se terminó solo quedó la figurita del diablo que es la que sigue acompañando las chirimías de Popayán si tú vas a Popayán vas a ver en esta época van tocando las chirimías en la corada y van de lugar en lugar en los barrios tocando y aparece siempre esta acrupación musical con el diablito con una figura de un señor disfrazado que recoge dinero para sostenerle el trago y sostener la agrupación bueno maestra a ver nos están viendo de todo el país y seguramente del mundo porque no tratamos de resumir un poco desde el punto de vista ya pues musicológico concentrémonos un poco en lo que en Colombia entendemos como bambuco como género musical a ver yo lo entiendo como desde el punto de vista ritmo percusivo que las estructuras del género lo determinan pues digamos los instrumentos de percusión si hay una célula rítmica chacha 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 o sea que lo que yo percibo y de pronto me corrige es que claro como se acabó de decir acá que el bambuco es el resultado de esa hibridación de culturas aborígenes españoles indígenas y afro bueno ok pero desde el punto de vista ritmico percusivo yo encuentro que las comunidades aborígenes tienen la tendencia a bailar y a tocar a tempo o sea muy regulares mientras que yo encuentro ese bambuco esa célula rítmica como en compás desde el seso octavo chacha lo melódico probablemente lo encuentro como pentatónico bueno eso si es de la cultura aborígen y seguramente española porque lo español es como tonal europeo cierto bueno ok pero que determina que conocemos en Colombia como el bambuco pues un bambuco andino pues que o bueno yo lo veo así de mi punto de vista personal si uno escucha un conjunto de de como se llama de de currulao pues el formato es de como se llama marimba perdón marimba bueno uno encuentra que hay un tambor cununo que va haciendo una base ta ta o sea seis octavos marcados un do ta tu ta 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 tu ta 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 tu ta y hay un bambuco que hace si uno hace la transferencia de escuchar al dueto garzón y collazos ahora hablemos del bambuco andino bueno como referente si uno escucha a mi dime una guardiente la guitarra va haciendo el mismo ritmo tipo que haría un tambor cununo o sea ta 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 y los bajos de la guitarra es lo que hace el tambor una tambora cierto y el tambor el tambor curro la serie ta 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 como se explica todo esto o sea la pregunta es donde apuntan los orígenes del bambuco en Colombia en el Cauca en el Cauca negro en el Cauca aborigen en el Cauca pero si es que esa población entró fue por Cartagena de India cierto que fue el primer puerto negrero que hubo en Colombia y migraron por Antioquia por todo esto lo que hemos hablado de las minas de la explotación del oro etc y llegaron se establecieron al sur del pacífico colombiano cierto y todas esas comunidades dieron como resultado lo que conocemos como bambuco cierto pero entonces hay teorías que dicen que el bambuco migró del Cauca negro tomó por el huila ahora acabo de entender que era por San Agustín bueno no sé todo ese huila y pasó por Tolima que son regiones como Calentanas por todo lo que es el río Matalena y donde hay calentamiento pues hay tambora y llegó aquí a la capital y a la región de los Andes y pues aquí se establecieron españoles trajeron sus instrumentos de cuerda pero no introdujeron o sea si nosotros discográficamente analizamos los duetos de antaño antioqueños desde el 1908 que grabó Pelón y Marín en México el enterrador todos esos bambucos pero ahí no hay tambora no hay instrumentos de percusión cierto pero que determina el género del bambuco yo nunca he podido ni leer ni escribir ni escribir un bambuco en tres cuartos porque el tres cuartos es más de vals y la gente que pues lo baila ¿cierto? bueno entonces desde su punto de vista musicológico de donde proviene el bambuco el bambuco